Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Mientras comienza a nevar, luego en la noche buena, abrazados tú y yo, veremos las estrellas compartiendo una ilusión. La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la masilla Navidad frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós. Gracias por estar en esta sintonía, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, los saludo con mucho, mucho cariño. Es martes, es martes de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo en el programa La Mujer Actual. Así que fíjense de qué manera vamos a empezar la reflexión de hoy, ya es 3 de diciembre y hoy aparece en el Santoral San Francisco Javier. Lo primero que hice en la mañana, recordar al padre Javier González, que hoy celebraba a su santo, así que para él, pues siempre nuestro recuerdo enorme y nuestro agradecimiento a este sacerdote extraordinario. Y, ¿sabe de quién es santo? De Paco, mi querido asistente. ¿Verdad que hoy es tu santo, Paco? ¿Hoy sí es tu santo? Hola, buenos días. Sí, así es. Ay, latineno, que yo lo festejo el día de San Francisco de Asís y me dice, no, soy de Francisco Javier. Hoy sí, mi Paco, felicidades. Muchas gracias, mi Yanis. Y te tengo una noticia. Dime, dime, dime. Hoy trabajamos juntos todo el día, hasta por ahí de las nueve de la noche. Eso está genial. Así que vamos a celebrar en grande. Súper en grande. Qué bueno que estamos juntos, mi Paquito lindo. Felicidades. Yo sí celebro el día del santo. ¿Cómo no? Me encanta el día de mi santo y el día del santo de mis amigos. Y algunos les digo, oye, feliz día de tu santo. Ay, ni sabía. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? A ver, yo les quiero recordar que nuestros teléfonos están abiertos y me va a encantar que hagan suyo el programa, que se reporten a La Mujer Actual, 55-516-3405, 800-814-70. Hagan suyas nuestras redes sociales. En Twitter soy arroba la mujer actual. En Facebook soy Janet Arceo y la mujer actual. Mi correo electrónico lamujeractual arroba radioformula.com.mx. Entre todas las cosas que vamos a ver el día de hoy, fíjense que vamos a recibir al terapeuta Juan Carlos Armenta. Vamos a hablar de la rehabilitación de articulaciones. Desde el trabajo que hace él como especialista en medicina china. Luego vendrán Ana María Cepeda, que es homeópata, terapeuta floral, reiquista. Y Ana María Casasuz, que es psicóloga en sistemas familiares, psicoterapeuta corporal. Vamos a hablar del cierre del año con gratitud y abundancia. Van a dar incluso un taller muy hermoso que tiene que ver con el tema. Así que no pierdan momento de la mujer actual porque haremos este ejercicio juntos. En cocina, hoy para fiestas decembrinas vendrá por aquí un estupendo chef del Instituto Gastronómico ASPIC, el chef Jesús González. Ya vamos armando nuestra cena, ya sea para Navidad, para Año Nuevo, o porque te toca la cena alguno de estos días. Las ideas que trae el chef González serán sumamente importantes. Mi querida Rosa Argentina Rivas Lacayo, te abrazo fuerte, fuerte, amiga. Eres un roble, mi Ro. Mi Janet, preciosa. Te abrazo hoy especialmente por la partida de tu hermano la semana pasada. Así es. Me uno a las condolencias de toda esta gran familia que te acompañamos siempre, que te escuchamos en la radio, que somos uno mismo, ahí contigo. Así es. Muchísimas gracias, Janet. Y bueno, te he sentido tan cerca. Comentábamos justo hace unos instantes, estábamos comiendo tú y yo el lunes pasado. Así fue. Ayer, hace ocho días, nos despedimos de donde estábamos reunidos con Laurita Castellot, nuestra gran amiga, y pues de ahí me dirigí a la oficina y nada más llegar a la oficina, diez minutos después, recibí la llamada por parte de mi cuñada, que estaba recién fallecido mi hermano, y salí inmediatamente para allá. Le doy gracias infinitas a Dios que le haya dado descanso, después de varios meses ya de debilidad, tan agradecidos que nunca hubo dolor. Bendito sea Dios. Pero siempre es una pérdida muy significativa, y quiero decirte para mí doblemente, porque se me fue el último, he tenido que enterrar a toda mi familia. Quedé aquí, ¿ok? Y por algo quedé yo. Entonces, pues adelante, adelante con la buena voluntad, sabia voluntad de Dios. Sus caminos siempre son mejores que los nuestros, sus pensamientos mucho mejores que los nuestros. Sé que mi hermano estará ya reunido con papá, con mamá, con Jorge, con la familia entera, y por supuesto ante la divina presencia de Dios que nos acoge y nos ama. Entonces yo te agradezco ese abrazo así solidario, fraterno, que hoy que vamos a hablar de las evidencias del amor, porque dicen que obras son amores y no buenas razones, pues entenderemos mejor lo que realmente significa el afecto de los amigos, porque los amigos son ahora mi familia. Mi querida Ro, y desde hace tiempo, tu familia se hizo más grande y más grande y más grande. Estar en un medio como la radio permite esa posibilidad. Así que ya queremos conocer, ¿verdad? Amigas, amigos, esas evidencias, ¿cuáles son? Déjamelas ver, porque si son tan evidentes, de repente, ¿qué pasa? Yo las escondo, yo las guardo, y las guardo también que no salen. A ver, Ro, entremosle al tema. Pues mira, voy a empezar por comentar algo que nos sintoniza a todos. No me digas que me amas si nunca me muestras afecto. Nunca hay un te quiero, una llamada telefónica, un abrazo. No me digas que me quieres si nunca me ayudas. Y cuando tengo tal vez más necesidad de apoyo, tú pareces siempre estar ausente. No me digas que me quieres si nunca eres capaz de decir gracias, ni de reconocer cómo en ocasiones sí me salgo de mi camino por ti. No me digas que me quieres si nunca eres amable. Al contrario, te vuelves osco, osca, distante. Nunca recibo de ti una sonrisa, una disponibilidad, un decir, no te preocupes, aquí estoy. No me digas que me quieres si nunca me perdonas por aquello que yo he cometido y que ha sido realmente un error. No me digas que me quieres si eres incapaz de pedirme perdón. Ante las ofensas que a veces haces, voluntaria o involuntariamente. No me digas que me quieres si no tienes empatía. Si no puedes ser tolerante con mis diferencias. Si no puedes tratar de ver las cosas en ocasiones desde donde yo las estoy viviendo. Y por lo tanto, no tienes compasión. Estas, mi querida Janet, queridos amigos, son las evidencias del amor. Y empecé viendo el lado oscuro. Pero es el lado con el cual todos nos vamos a identificar. Porque efectivamente, si nunca eres amable, si nunca me perdonas, si nunca me muestras afecto, si nunca me ayudas, si nunca eres empático y si nunca agradeces, pues yo no puedo sentir que realmente hay amor. Entonces, queridos amigos, no solamente en términos de el que nos dice querernos, sino que muy importantemente en términos de una autorreflexión. ¿Hasta dónde realmente estamos dando evidencia de que queremos a alguien? Entonces, si te parece, vamos a empezar por la amabilidad. Ándale. ¿Somos amables realmente? ¿Y qué significa ser amable? Observemos el significado obvio de la palabra. Amable. Quiere decir algo a alguien fácil de amar. Eso es lo que es ser amable. Y la gente amable, no importa si es tu familia o un perfecto extraño, te resulta fácil tenerles afecto. Porque qué amable fue esa persona con nosotros en un momento determinado en el restaurante. Qué amable fue la persona que me indicó la oficina exacta donde yo tenía que ir para entregar ese documento. Qué amable. O sea, qué fácil me resultó tenerle aprecio a esa persona. Entonces, ¿cómo reconocemos la amabilidad? Primero, por lo que llamamos afabilidad. ¿Qué significa ser afable? Y yo creo, Janet, que ser afable significa ser abierto, sencillo, muy sencillo, accesible y dispuesto. Mira, mira. Para mí eso es la afabilidad. Claro. Tú reconoces cuando llegas a cualquier oficina a hacer cualquier gestión, cualquier trámite, a una persona afable porque se muestra sencilla, no pedante, se muestra dispuesta. Tal vez ni uno mismo entiende de qué se trata el trámite y la persona tiene la disponibilidad de decirte, mire, lo que pasa con este documento es que hacer esto, esto y esto. Pero no se preocupe. Yo ahorita le digo donde siquiera hasta la acompaño. Ahí está. Fíjate la diferencia. Claro. Vamos a seguir con la doctora Rivas Lacayo, las evidencias del amor. Quédense aquí con nosotros. Recuerden el teléfono de la oficina de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, 5552-110303. Estamos en La Mujer Actual con la alegría de compartir experiencias que nos dan vida. Hoy, las evidencias del amor no se vayan. En La Mujer Actual te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros. 5551-663-405 y 800-800-1470. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Carmelina nos está dando la buena noticia de que nuestra madrina, Margarita la diosa de la cumbia sacó tres nuevos temas navideños, este es uno de ellos los iremos poniendo poco a poco así que búscala para que la asumes a tu lista de canciones preferidas y te acompañen en esta temporada el ritmo de Margarita la diosa de la cumbia y nunca voy a olvidar por supuesto cuando nos acompañó en la Lotería Nacional y que fue quien develó la placa con Andrea y con Lorenza Azcárraga, que gran tarde esa inolvidable y los 35 años del programa La Mujer Actual, fíjense ya pasaron dos años de aquel evento y Héctor Forero que hizo todo lo posible para que Margarita nos acompañara allí en ese momento, de veras que me llena de alegría, le mando un beso a Margarita la diosa de la cumbia, bueno, estamos trabajando las evidencias del amor, antes de continuar les recuerdo la página que en internet nos acerca a Rosa Argentina Rivas Lacayo recuerda www.dinamicamental.com.mx en Facebook Rosa Argentina Rivas Lacayo oficial y el teléfono de la oficina 55 52 11 0 3 0 3 entiendo que ya están en el cierre de actividades de este 2019, Ro. Ya estamos en el cierre de actividades, este, Janet pronto ya saldremos de vacaciones Dios mediante, pero ciertamente aprovecho en enero tenemos un evento grande y especial el poder del perdón y esto se va a llevar a cabo en el Centro Médico Nacional el domingo 26 de enero de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde es un taller sumamente importante mi querida Janet porque pues tú sabes que es un es un tema que yo he trabajado durante décadas mucho, mucho tiempo y inicié en México el tema de la psicoterapia del perdón que hoy en día cobra cada vez mayor importancia porque nuestros rencores y nuestras culpas no hacen más que consumirnos en la miseria así que esténse pendientes queridos amigos domingo 26 de enero vamos a organizarnos para ir en familia para tener nuestros boletos a tiempo 26 de enero con la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo en el Centro Médico Nacional Siglo 21 seguimos Ro querida las evidencias del amor y le he llamado las evidencias del amor porque es lo que constata que realmente te quiero y que realmente tú me quieres hablábamos de amabilidad y los entré en el ser afables sencillos accesibles dispuestos y esa persona que me recibió con el documento que yo tal vez ni sabía a la oficina correcta a la que me tenía que dirigir se muestra con una sencillez y disponibilidad de decirme señora no se preocupe ahorita la acompaño para que vea donde es y le atientan hasta decimos que son ángeles que se presentan en la vida efectivamente esa afabilidad afabilidad me muestra que eres amable y es una actitud es una actitud interna por parte de la persona pero entremos también en gratitud yo creo que es poco fácil conllevar una buena relación cuando no hay gratitud de por medio inclusive Janet me atrevo a pensar en esas parejas que se separan y eventualmente se divorcian y que pueden mantener una relación adecuada sana y positiva para sus hijos esas son personas que han sabido agradecer lo que si tuvieron y lo que se perdió se perdió pero guardan en el corazón los buenos momentos entonces inclusive cuando una relación afectiva se diluye o se pierde la capacidad de gratitud nos hace mantener un equilibrio y en nuestro corazón una relación que nunca se convierte en enfermiza pero obviamente si la actitud es presente pues queridos amigos si no sabes agradecer nada de lo que hago por ti pues yo empezaría a dudar que realmente me tienes amor más allá de la amabilidad y la gratitud está precisamente el tema del perdón siempre he dicho y lo puse en blanco y negro en mi libro saber perdonar ay me encanta ese libro lo amo gracias Janet ahí está pegado a mí las grandes historias de amor son grandes historias de perdón así es y cuando vemos a esa pareja de 80 80 y tantos años 90 que todavía van tomados de la mano que todavía los ves el interés el uno por el otro dices ay cómo me gustaría a mí tener una relación así tan llena de amor el camino que esas personas han recorrido ha implicado perdonarse el uno al otro muchas veces entonces donde no hay perdón no puede haber amor y el perdón no solamente va en términos de reconocer mis errores y pedirte perdón sino en términos de que tú también puedas reconocer errores y puedas pedirme perdón la empatía la empatía que en el fondo significa abrir tu corazón al otro y eso es la compasión compasión interesarte por el otro y no nos podemos interesar por el otro si no somos capaces de ver desde dónde el otro está percibiendo la realidad y esa es la empatía nunca me voy a poder poner en los zapatos del otro me decía mi esposo que era alemán y bastante más alto que yo cada vez que le decía yo pero ponte mis zapatos me decía mi amor pero no puedo tú calzas del cuatro y yo calzo del diez entonces es imposible ¿no? y claro me lo decía en ton de broma pero en el fondo nunca nos vamos a poder poner en los zapatos exactamente del otro pero sí podemos desde el abrazo interno tratar de entender comprender desde dónde el otro está sintiendo como por ejemplo los momentos de enojo que una persona tiene y que a veces son resultado de un dolor interno ¿qué le está pasando para que actúe de esa manera? entonces no lo tomo personal eso es tan importante entonces la empatía es indispensable si no hay empatía jamás voy a tener compasión y si no hay compasión yo creo que lo tenemos claro no hay amor pero está también mi querida amiga la ayuda yo siempre te he declarado mi amor profundo como amiga entrañable y he podido constatar tu amor Janet de tantas formas pero una de ellas y nunca me cansaré de decirla ante el tropiezo que tuvo mi propio programa hace ya un poco más de dos años tú inmediatamente me llamaste y me dijiste Ro mi micrófono está abierto para ti ese es un acto de ayuda y el amor se muestra a través de la ayuda entonces si yo te amo y tú necesitas algo yo respondo ante esa necesidad en la medida de mis posibilidades habrá cosas que pueda y cosas que no pueda pero mi intención mi deseo de estar ahí está ahí y tú me lo mostraste a mí y nos vamos a emocionar porque te estás emocionando y yo me estoy emocionando también pero siempre lo agradeceré y siempre en un momento de necesidad has estado presente y yo he procurado estar has estado entonces mi querida Janet la ayuda es muestra de amor no me digas que me quieres si cada vez que te necesito estás ausente es una evidencia tu presencia es evidencia de que me amas y la presencia puedes estar en la distancia puedes estar en otro país pero nunca dejamos de ser capaces de tomar un teléfono decir oye me enteré estoy presente de qué manera puedo estando a la distancia ayudar entonces la ayuda creo que es una evidencia obvia del amor y he dejado por último mi querida amiga el afecto recuerdo una persona una pareja que en una ocasión sentados ahí en mi oficina decía él pero es que yo no entiendo ella quiere que yo le diga que la quiero pero pues claro que la quiero las escrituras de la casa están a nombre de ella que más evidencia quiere es la forma que tiene él de exactamente no sin embargo Janet la relación se deterioraba a pasos agigantados porque todos necesitamos los hombres que nos escuchan dirán bueno esa es una necesidad de las mujeres nosotros los hombres pasamos de eso lo que pasa es que tienen siempre mujeres al lado que los miman los quieren los consienten y por eso no se dan cuenta de lo que significa ese vacío siempre hay una mamá una hermana una esposa una hija que le dice a ese hombre ay que guapo te ves sí ay te quiero mucho entonces como van a extrañar algo de lo que casi nunca carecen sin embargo cuando a un hombre le falta eso lo resiente y cuando pasa el tiempo y de nadie recibe ese estímulo siente el vacío el afecto se muestra con palabras se muestra con gestos se muestra con contacto con ese abrazo cercano con esa palmadita en el hombro con esa sonrisa con esa mirada de quietud que te dice estoy contigo el afecto se expresa y hay que expresarlo queridos amigos si no mostramos afecto se va creando una burbuja vacía que me hace sentir que tal vez no me quieres pero como dije desde el principio del programa aquí es muy importante no solo el decir ah pues no fulano perengana no me quieren nada porque estas evidencias no me las dan aquí el primer paso es auto examinar exactamente estoy dando yo evidencia del amor buena pregunta me parece el primer ejercicio que tenemos que hacer y va para cada uno de nosotros gracias Ro gracias por traernos toda esta experiencia de vida sé que no te voy a tener ya para el resto del año tú vas a estar fuera nos veremos para el arranque de 2020 este 2020 que espero llegue si lo trabajamos desde ahora con todo esto que es lo que yo puedo dar a lo que me comprometo y afuera podrán pasar mil cosas pero tengo que comprometerme yo y que es muy importante en esta navidad estas evidencias tienen que estar presentes más que un regalo envuelto con moños te quiero Ro hasta la próxima feliz navidad feliz navidad y que empiece muy bien el año así sea mi Ro querida gracias me voy al corte 10 27 el pesebre también conocido como Belén o nacimiento es un símbolo importante de la navidad ya que representa la llegada de Jesús al mundo dentro del pesebre las figuras esenciales son la Virgen María San José y el niño Jesús junto a la mula y el buey otras figuras del pesebre son los tres reyes magos Melchor Gaspar Baltasar y los pastores nosotros en el programa de televisión como disfrutamos nuestro pesebre está puesto por supuesto desde el domingo primer domingo de adviento pusimos nuestra corona de adviento el programa del domingo pues por supuesto no pasó por televisión porque nosotros transmitimos a las 12 del día por telefórmula pero el programa completito está en YouTube para que tú tengas acceso a él y me encantará que disfrutes de la presencia de nuestros especialistas que estuvieron con nosotros y se puso muy bueno el programa voy a ver la forma de repetir algunas de las secciones que el público me está pidiendo del programa del domingo y lo vamos a hacer por ejemplo estuvo Alberto Ángel El Cuervo que nos trajo su nuevo disco de Big Band voy a buscar la manera de ponerlo en este mes de diciembre del programa de televisión así que lo puedes ver en YouTube pero también voy a buscar de algunas secciones la de Margarita volverla a poner más adelante y en fin vamos a gozarle a todo eso porque pues son programas que hacemos con todo el entusiasmo con todo el cariño y sabemos que tú nos sigues y que te gusta lo que presentamos en el programa pero bueno la decoración es del equipo de producción ahí la corona nuestras velas y por supuesto el pesebre más que árbol nosotros así celebramos la Navidad y así lo hacemos siempre con mucho cariño hablando de regalos miren acaba de sacar Editorial Aguilar y como está la feria del libro yo quiero compartirles esta buena noticia hay mucho que disfrutar este libro que escribe Javier Adrados se llama Mecano el grupo español más importante de la historia para todos los que aman la música de Mecano con revelaciones de los integrantes y fotografías inéditas la portada por sí mismo ya antoja que uno conozca más acerca de Nacho de José María Cano de Ana bueno es que Mecano es Mecano qué frase tan profunda la que acaba de decir Janet Arceo en La Mujer Actual qué tal me salió doctor excelente Mecano es Mecano claro porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa hablando de la feria del libro quiero decirles que el jueves verdad el jueves presenta Héctor Forera una plática muy interesante en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara jueves 5 de diciembre 4 de la tarde Salón Mariano Azuela hagamos juntos un viaje interior para sanar el corazón es la invitación que nos hace nuestro coach querido hablé con él hoy en la mañana por teléfono les manda saludos a todos y dice por favor al público de Guadalajara que no se pierdan esta presentación jueves 5 de diciembre 4 de la tarde Salón Mariano Azuela hagamos juntos un viaje interior para sanar el corazón no se lo pierdan Héctor Forero allá en la fil de Guadalajara y ahora cambiamos la hoja le damos vuelta aquí en nuestra página de la revista Familiar por Excelencia y entramos a un espacio de salud que tiene que ver con la relajación del cuerpo que tiene que ver con la meditación que tiene que ver con estar en contacto con el cuerpo preguntarle a esa parte del cuerpo a esa articulación que me está lastimando ay te hago caso ¿cómo estás? doliente no te voy a dejar así porque sé que si yo no atiendo esta dolencia de esta articulación lo que sigue es que al rato no pueda moverme y entonces yo sí busco a Juan Carlos Armenta qué terapias tan buenas da Juan Carlos Armenta ustedes lo conocen muy bien él desde hace tiempo viene al programa es especialista en medicina china yo lo conocí primero porque fui a atenderme con él y dije de aquí soy yo ya no me quiero mover de aquí y le pregunté oiga Juan Carlos le gustaría ir a un programa de radio para que se difunda estos conocimientos que usted tiene y que trajo desde China y que es tan profesional y que atiende tan bien porque a mí me ha salvado la rodilla el tobillo me ha salvado bueno a mi sobrina el hombro y así yo le puedo contar de muchas cosas que han ocurrido con mi familia y que hemos llegado con Juan Carlos Armenta en buen momento y que él ha sabido desde las técnicas que maneja sacarnos adelante hoy hablaremos de la rehabilitación de articulaciones bienvenido Juan Carlos Armenta al programa La Mujer Actual hola Janet muchas gracias recuerdo ese día en que llegó a consulta las veces que ha ido el amor que le demuestran los pacientes bueno la primera vez estábamos solitos el licenciado Jesús Hernández usted y yo y había cuatro personas afuera tal vez no se dio cuenta yo entré a mi cita porque yo iba con un problema y vámonos encontré un hombre como decía Rosa Argentina Rivas la calle hace un momento a un hombre dispuesto a dar atención a un hombre bien capacitado y que dice manos a la obra revisa diagnostica y empieza a trabajar con efectos estupendos gracias muchas gracias Janet hay muchas personas que acuden a la terapia una de ellas es la señora Clara que le mando un saludo yo también saludo Clarita es fan del programa gracias una persona muy linda ella me ha recomendado amigas una de ellas habló y me dice doctor me acabo de caer se me fracturó mi codo inocente entonces fue al médico le inmovilizaron y tuvo ese tuvo que pasar tiempo para que sanara y me dice quiero ir a verlo doctor porque he escuchado mucho de usted recuerden que yo en China soy taifú doctor aquí en México soy terapeuta que bonito está eso taifú taifú es doctor y en China trabajaba en el hospital era taifú aquí por la legislación soy terapeuta terapeuta y me dice mire yo tengo 20 días de terapia que me van a dar le dije vaya aprovechelas porque de algo le van a servir y entonces la señora no podía ya pasaron esos 20 días y le dijeron ya no podemos más ella fue con su doctor de nuevo y le dijo mire hasta aquí puedo girar mi brazo no lo puedo regresar y le dice el doctor no se preocupe yo también estoy así quedaron con un problema sí no recuperó la movilidad entonces me dice ¿puedo ir a verlo? claro que sí ahí utilicé algo que se llama China China son técnicas que muchos las usan para lastimar yo las uso para rehabilitar a ver a ver resulta que le empiezo a dar terapia y desde el primer día ya se pudo tocar su hombro porque la señora aparte de tener problemas al pronar y supinar al girar el brazo también tenía problemas para tocarse el hombro claro y sorprendida la señora a tres terapias que ha ido para rehabilitar su codo ya fue con el doctor y le dice mire ya puedo hacer regresó a su movilidad ahí la ventaja que que tengo es que aprendí diferentes técnicas para poder ayudar no solamente con masajes sino también articulaciones a rehabilitarlas con estas técnicas ancestrales que obviamente así como me dicen muchos pacientes me dicen yo he visto películas que apretar en ciertas partes hace daño bueno sí pero también apretar en ciertas partes donde se debe hace que la gente recupere su salud mejora el flujo energético en el caso de la paciente que fue por su codo que ya pueda que haya recuperado la movilidad con la que nació eso es algo muy reconfortante para mí y más para la señora y entonces yo entiendo que si hay los médicos dicen yo hasta aquí puedo llegar ya no puedo hacer más por usted y bueno pero eso me lo dijo el médico yo tengo que buscar otras ayudas tengo que buscar a alguien que revise si puede hacer algo más sin lastimar aguas porque no se trata de de que sea para mejorar y no para complicar y llegar con Juan Carlos Armenta aquí ya hubo entonces una fractura de codo el tiempo para que solde que soldó y después las 20 terapias las terapias que y hasta donde pudieron llegar pero después vino Juan Carlos Armenta y la mujer recuperó el movimiento y esas son buenas noticias no me digan que no y le digo que me mande al doctor también para que le rehabilite para que le rehabilite su su hombro que buenas noticias pero también pasa eso Janet vino a ayer o antier un señor con su hija que fueron con un creo que huesero eso es lo que le digo y lo acostó y dice que le abrió las piernas hasta que le tronó y de ahí el señor ya no puede mover su pierna ay dios fue a buscar ayuda pero le salió peor y ahí también hay que siempre tener cuidado porque hay algo que se llaman diatrogenias uno debe de evitar dañar a las personas uno debe de estar para ayudarles esa persona con la que fue no sé quien habrá sido pero fue muy rudo pero es un principio de quien ejerce medicina desde cualquier lugar curar sin dañar hay que cuidar hay que cuidar curar sin dañar y el señor me dice siento mucha confianza es raro pero me dice siento mucha confianza con los movimientos que me hace porque son suaves si siento que voy aumentando la movilidad pero siento algo que me hace confiar le digo si son técnicas que son muy antiguas vienen de China y aprendidas por Juan Carlos Armenta con los buenos maestros allá quiero dar el teléfono de Juan Carlos Armenta 55 56 84 75 20 55 56 84 75 20 va a tomar vacaciones en diciembre no eso va a estar trabajando todos los días 55 65 10 7 6 7 7 55 65 10 7 6 7 7 está en canal de Miramontes dos mil novecientos noventa colonia Los Girasoles cerca de Calzada del Hueso en Facebook Medicina H Natural regresamos con rehabilitación de articulaciones después de esta pausa no se vayan en la mujer actual estamos codo a codo contigo consulta a nuestra gran familia de especialistas 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 10 de la mañana 45 minutos seguimos en la mujer actual transmitiendo completamente en vivo aquí en nuestras instalaciones de Avenida Universidad mil doscientos setenta y tres está aquí Juan Carlos Armenta hablando de la rehabilitación de articulaciones y lo que él puede hacer con la medicina china de veras que si nos diéramos cuenta de cómo funciona nuestro organismo para agradecerle todos los días ayer Pati Chapoy estaba comentando de que había estado en la casa de una muy importante actriz que sufrió una caída y que después de que ha pasado el tiempo apenas puede incorporarse con la andadera ya ahora da diez pasitos y han pasado creo que dos meses y yo decía qué más le decía qué más le comentaba esta actriz a Pati le decía cuando pongo los pies en el piso siento inmediatamente como mi cadera pega pues sí porque la cadera tiene muchas funciones movemos las piernas para un lado para el otro hacemos sí tiene una amplia movilidad a ver y hasta ahora cuando ya no la podemos mover es cuando decimos qué barbaridad nunca le agradecía mi cadera que estuviera haciendo lo que tenía que hacer ahora está usted hablando del codo y dice uno pues sí se cayó se rompió el codo Dios de mi vida es una tragedia el codo es importantísimo si yo no puedo flexionar el codo no puedo peinar no puedo hacer nada pasa algo interesante con las articulaciones cuéntenos cuéntenos cuando nosotros nos llegamos a fisurar fracturar alguna parte de nuestro cuerpo lo inmediato es ir al hospital no vaya no divague vaya al hospital porque ahí le tienen que tomar rayos X tienen que inmovilizar pero pasa algo una vez que sana la articulación al estar inmóvil dicen que todo lo que no se usa se atrofia y ahí lo que pasa es que muscularmente todo en el caso de los pacientes que se lastiman el brazo y a mí me llegó a pasar el estar tres meses inmovilizado los músculos les falla la tonicidad cuando después de esos tres meses soltar mi brazo y querer levantar el brazo ya no podía mis músculos al estar en reposo tres meses ya no me respondían y me fueron respondiendo poco a poco ahorita me comentaba a ver pero cómo está la articulación del codo bueno esa articulación está entre el húmero y el radio y la ulna muchas veces me dicen cómo identifico cuál es el radio antes le decían a la ulna cúbito ya cambió la nomenclatura desde hace quince años ahora radio y ulna cómo identificamos el radio el radio levante en su dedo gordito y imaginen que esa es la antena ese es el radio el que está justo donde está la línea del dedo gordo donde está el dedo chiquito es la ulna estos dos huesos se unen al húmero de la paciente que les platiqué ella tuvo fractura en el cóndilo o sea en la última parte donde se unen estos estos huesos tuvo una una fractura ya sea en radio una no importa o en el húmero pero que tengan que inmovilizar el brazo los ligamentos la articulación la cápsula que hay entre estos huesos se inflama por la lesión y por la inmovilidad y eso hace que la articulación se pegue este líquido es como el de las rodillas Janet ya ve que que yo lo viví que se hinchan se inflaman y no nos permiten y nos da dolor al movimiento exacto cuando estas personas después de tener inmovilizado el brazo tanto tiempo necesitan siempre ayuda para que puedan recuperar su movimiento si no nos quitan este lo que haya sido que nos hayan inmovilizado y ya vuelve uno a recuperar el movimiento para nada uno tiene que pasar por yo he ido a ranchos he ido a lugares donde me dicen es que yo ya no me atendí y me quedó el brazo así ya no lo puedo dicen tieso tieso si ya no lo puedo y si se puede recuperar aunque haya pasado tiempo digo ojalá que no nos dejemos no lo importante es inmediatamente después de que ya sana ir a rehabilitación y si ya pasó tiempo también se puede hacer algo si en el caso por ejemplo de esta señora pasaron 20 días de rehabilitación nos enfocamos en rehabilitar su articulación recuerden que toda articulación tiene ligamentos tejido conectivo los cóndilos están recubiertos del periósteo y son cosas que nos protegen la articulación que hace que tenga flexibilidad al movimiento me encanta que me meta a conocer mi codo gracias por esa información si es importante que las personas conozcan igual por ejemplo cuando van personas que tienen problemas del manguito rotador acá el hombro el hombro que les dicen que tienen hombro congelado ahí también es una rehabilitación Janet ahorita afuera del aire me dice Janet también de la rodilla como decía Janet la rodilla es bien compleja tiene muchos ligamentos no hombre es que cada parte del cuerpo mi querido doctor y hasta que se lesiona es cuando decimos que importante que importante por eso cuidarme aguas con las caídas caminar con más cuidado las calles en la ciudad de México son terribles son son trampas mortales digo yo si entonces caminemos con cuidado aunque tengas prisa ve con cuidado porque en un momentito viene un problema que nos deja fuera de circulación por un buen rato y la familia no siempre está para atendernos lo que siempre queremos es valernos por nosotros mismos entonces aguas no sé si recuerda Janet un día que estábamos en el programa me dice fuera del aire Janet me dice a ver doctor me dice la neta la neta que es bueno para la rodilla si y le dije ahí es bien complejo porque la rodilla es muy compleja tenemos los ligamentos que conectan a la patela tenemos los ligamentos cruzados tenemos el ligamento medial y lateral los meniscos o sea es importante ver en ese caso bueno en todos los casos donde está la lesión para darle el tratamiento adecuado pues acérquense al terapeuta Juan Carlos Armenta que tiene primero insisto toda la información y luego tiene la experiencia porque aprendió muy bien y regresó a México para atender a los pacientes de una manera óptima se lo digo de verdad y no lo digo yo yo he pasado muchas veces por las manos del terapeuta Juan Carlos Armenta y doy testimonio Carmelina da testimonio quien más de por aquí ha ido tú has ido Paco este muchacho como que está muy fuerte muy bien pero que les digo del público si tomamos el teléfono así al azar el directorio de los pacientes del doctor Armenta cualquier cantidad de personas que llevan van ellos luego van la mamá el papá los niños bueno acérquense pidan cita atiende de lunes a viernes en qué horario de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 11 a 2 cuando llamen por teléfono tengan paciencia por favor porque a veces con con cada persona que nos llama tenemos que llenar muchos datos pedirle dirección edad todas esas cosas tengan paciencia y si tienen por ahí mi whatsapp manden un whatsapp también les damos cita por ahí nos dejan su nombre para cuando quieren su cita y nosotros nos comunicamos con ustedes les doy en este momento los teléfonos 55 56 84 75 20 55 56 84 75 20 y 55 65 10 76 77 ahora juan carlos armenta en canal de miramontes dos mil novecientos noventa siempre buscando el mejor lugar para atender a sus pacientes colonia los girasoles cerca de calzada del hueso cuando ustedes llaman les mando ubicación y todo para que lleguen facilísimo hay medios de transporte cercanos cómodos si esta miramontes está muy bien conectado pueden llegar por hueso gente que está cerca de tlalpan de hueso de miramontes hay transporte que viene desde general anaya o tasqueña que los deja en frente perfecto en facebook medicina h natural que significa medicina holística natural y siempre con juan carlos armenta yo si de la mano porque estoy convencida del efecto que dan todas las terapias a veces es necesario no solamente ir al masaje también nos recomienda algo del boral herbolaria china que de veras que son muy muy efectivos a veces son esos chochitos unas bolitas que parecen unas caniquitas son comprimidos de hierbas interesantísimo como se maneja toda esta herbolaria desde otro lugar y va al lugar a donde tiene que ir para desinflamar para quitar un dolor etcétera etcétera hay unas para la digestión extraordinariamente ahorita tenemos fórmulas muy muy efectivas para aumentar sistema inmune ahorita que se hace para evitar que caigan en gripes y si ya cayeron en gripes también tenemos fórmulas que quitan infecciones de una manera natural porque son plantas son lo que nosotros utilizamos nosotros también tenemos una herbolaria riquísima lo que usan en china es esto verdad son hierbas es herbolaria pero ya vienen comprimidos para los extranjeros hacen comprimidos porque los sabores son muy fuertes hay plantas que son por ejemplo la angélica sinensis que por ahí margarita la usa la usamos mucho las mujeres tiene un sabor pero fuerte 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 bueno hay plantas que tienen sabor fuerte para los extranjeros hacen comprimidos y esos comprimidos tienen el mismo efecto margarita lo tiene en gotas en tintura y entonces en tintura y es una maravilla son cosas hermosas que bonito como se tocan verdad estas estas formas de atender la salud y me encanta que está renaciendo el uso de la herbolaria en el país bueno ahí tenemos el códice badiano que vaya que para nosotros es la mejor herencia la mejor herencia para usar las plantas con todo el cuidado y también recuerden que por ser plantas no las tomamos indiscriminadamente todo debe ser manejado por el especialista todo debe ser recetado verdad entonces nos vamos con el 55 56 84 75 20 y 55 6 5 10 7 6 7 7 7 hoy estaba viendo mis codos en este momento y digo bueno no solamente cuidar que estén los sanos que no estén percudidos como decía mi mamá y rasposos porque les ponemos cremita ponerse cremita en los codos al momento de hacer eso agradecerle al cuerpo yo me quiero ir con esta idea gracias porque todavía hoy funcionan porque no me duelen porque puedo abrir cerrar mis dedos y si tengo algún problema me voy a buscar al especialista pero agradezcamos a todo nuestro cuerpo que está funcionando y funcionando una buena opción es el mantra San San Cholio Payo Wu ese ese San San Cholio Payo Wu que son números verdad y ahí le dan masaje pero internamente a sus órganos eso lo tenemos grabado en el programa búsquenlo y son números también son números es un código es un código para sanar y es verdaderamente efectivo lo uso mucho gracias Juan Carlos Armenta hasta la siguiente seguimos en La Mujer Actual te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas llámanos 5551-663405 y 800-800-1470 Paz, Paz, Paz Navidad Paz, Paz, Paz Navidad Uh, uh Roca, Vili, Navidad Uh, uh Roca, Vili, Navidad Años vienen y años se van pero este es especial te pierde cuando sí porque tus ojos descubrí te pierdo yo del sol te pierdo el corazón y cantar contigo es amor Flor Amargo en el programa La Mujer Actual súbele, Lalo Paz, Paz, Paz Navidad Uh, uh Roca, Vili, Navidad Uh, uh Roca, Vili, Navidad Roca, Vili con Flor Amargo ¿ves? es que como no va a armar la fiesta donde se ponga es eh para mí es una fiesta su carácter su estilo y bueno bueno pues y de repente vas por el metro y aparece que Flor Amargo sin avisar Paco ¿verdad? saca su teclado este se pone a bailar tap ¿te ha tocado verla en una presentación en vivo? fíjate que no por eso ahora sí que la sigo en su canal de YouTube y bueno hasta en otros países ahí en Canadá también se presentó en el metro no bueno hay con su compañera que tocaba violín y hace un dueto bonito también precioso y luego en París lo hizo también y por todos lados yo la disfruto mucho me decía Anamar Orihuela una anécdota interesante Anamar tiene una hermana que vive en Europa no sé en qué país y tiene un restaurante y dice que Flor Amargo la visitó y entonces este pues estuvo padre porque pues ahí hablaron en español y hablaron de lo que está haciendo y está padre porque Flor Amargo lo hace con la intención de que la gente conozca a algunos hermanos nuestros que están en diferentes partes del mundo y a ver qué haces y cómo te va aquí y qué tal y este de veras que es una niña con el corazón abierto siempre para compartir alegría música y pensamientos positivos para mí de veras es de los de los personajes que en este año han cobrado mayor relevancia ¿tú qué opinas Paquito? No, sí, por supuesto y esperamos tenerla nuevamente aquí en el programa sí se deja sí, claro que sí es bien sencilla y bien buena onda encantadora oye y luego yo hace algún rato que conocí a una mamá y a una hija encantadoras y hoy nos hacen el favor de estar en el programa La Mujer Actual porque queremos cerrar el año con gratitud y con abundancia están próximas a dar un taller precioso y yo les pedí que venieran al programa hoy para pues a nivel radio a ver qué podemos hacer para entrarle a ese tema si no hemos cerrado bien este año ¿cómo vamos a abrir el siguiente? por favor quédense aquí compartan denle el dedito arriba a nuestra transmisión de Facebook Live y compartan lo que vamos a escuchar de parte de Ana María Cepeda homeopata terapeuta floral reiquista una mujer que ha estudiado la cosmovisión andina y se dedica a dar cursos y talleres enfocados al crecimiento humano y espiritual consultora en decodificación bioemocional humano puente gracias Ana María por estar con nosotros el día de hoy gracias a ti por invitarme y tu mami Ana María Casasuz psicóloga en sistemas familiares y psicoterapeuta corporal consteladora y consultora en decodificación bioemocional humano puente ¿cómo estás Ana María? muy contenta de estar aquí gracias bienvenidas bienvenidas muchas gracias como todos los años porque así es la vida este 2019 tendrá mucho para que agradezcamos y luego nomás nos la pasamos reclamando de todas las cosas que nos salieron bien pero tuvo de todo es un año que tuvo de todo como todos porque así es la vida así es cada día entonces pero yo creo que la cuestión está en que se nos quedan más grabadas las duras que las aligres es que nos enseñan más yo creo que a veces cuando cuando la vida nos regala situaciones difíciles juzgadas por nosotros obviamente porque para la vida pues todo es todo es pero cuando pasamos por estas cosas como que se nos quedan porque nos mueven porque nos hacen movernos porque nos transforman y yo creo que de eso va la vida entonces si todo fuera alegría y felicidad quizá no lo valoraríamos igual hasta sería aburridísimo no te darías cuenta que es bonito exacto yo creo que no tendrías el contraste ¿verdad? sí ahora este bueno me gustaría escuchar el punto de vista de tu mamá también al respecto me gustaría que tú nos dijeras en este contexto cómo aprender a entender la vida como es yo creo que tenemos que soltar el control porque queremos que las cosas sean de un modo y son simplemente como dijo Ana María las cosas suceden porque sí y tenemos que fluir como fluyes en un río viviendo lo que te está tocando y agradecer todo porque aún lo que para ti sale de tu control es enseñanza y es aprendizaje si tú lo quieres si tú lo decides si no te pasas la vida lamentándote nada más entonces ser como el agua que de repente pues sí se enfrenta a la roca choca con la roca pero después sigue no se detiene no se detiene y entonces nos falta eso fluir así porque bueno tal vez sí vengo de una mamá y de un papá que todo era complicado todo 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 era complicado hasta la cosa más chiquita pero es una complicación así somos la mayoría pero tenemos que aprender a vivir desde otro lugar hasta que lo entendemos dices ay Dios ¿por qué no lo había hecho antes? ¿verdad? exacto descubrir sí y eres más feliz claro no te das cuenta porque dices ay sí fluir no es que hay que fluir porque hay cosas que salen de tu control y tienes que dejarte llevar por lo que está enfrente pero aprender de todo absoluto eso sí que nada pase nada más en queja y sin aprendizaje si ya te pasó por lo menos quédate con la lección exactamente esa es la idea yo quisiera que hoy invitemos al público porque bueno ustedes van a tener dos días en donde la gente que esté interesada me vas a dejar algún correo electrónico o algo para que te busquen seis y siete de diciembre o sea este próximo fin de semana este fin de semana sí los dos días la misma gente o son dos no son dos mañanas dos mañanas o el sábado o el domingo de qué hora qué hora de diez a una qué vamos a hacer pues la idea es eso cerrar el año con rituales como encontrar la manera de con las cosas que hacemos poner las intenciones que tenemos para que el año se cierre y lo podamos agradecer o sea si necesitamos de algo físico por eso los rituales son tan importantes porque si yo nada más lo pienso pero no lo hago esta es una forma mucho más fácil de de vivirlo de ponerlo allí que yo lo vea para poder programarlo de alguna forma cierro y abro no podemos abrir el siguiente si no hemos cerrado pero qué trabajo cuesta cerrar fíjate que recordemos que los rituales impactan a la mente inconsciente ahí está eso que nos estaba tratando de trabajo explicando en dos palabras a ver repítelo por favor Ana María ¿ya qué es un ritual? un ritual son acciones que hacemos físicamente que impactan a la mente ahí está y lo hacemos todo el tiempo porque cuando hay un cumpleaños están las velitas del pastel y entonces se le canta una canción en diferentes lados del mundo diferentes canciones pero la gente le ponen las velitas de cada año la sopla el cumpleañero y y le aplauden eso es un ritual perfecto impacta el cumpleañero impacta su mente inconsciente como un reconocimiento importante así es entonces cuando nosotros hacemos rituales en conciencia estamos impactando a nuestra mente inconsciente en cerrar en gratitud en abrir lo que sigue etcétera ¿no? eso es lo que hace un ritual tenemos que llevar algo para este encuentro que tendremos con ustedes no, no todo está incluido es muy caro ir a a tomar este este taller que nos lleva varias horas primero tengo que tomar la decisión y decirme quiero me encantaría pues hablo y pido informes ¿no? hay que ponerle acción al asunto hablo pido informes digo que las escuché en el programa la mujer actual a lo mejor tienen algún detallito y especial un descuento y nos vamos a trabajarlo ¿no? por supuesto haremos algo hoy sí fíjate que completando la idea lo que pasa en la mente es que trabajamos en los rituales los dos hemisferios la parte lógica que es cuando pongo como la intención y qué es lo que quiero y qué es lo que ya no quiero y la parte creativa entonces por eso es que ponemos a hacer cosas que si el papelito que si la semilla que si el lo que sea que hagamos o que utilicemos es con creatividad entonces cuando estas dos partes del hemisferio trabajan juntas es que impactan al inconsciente esa es la manera como funciona está precioso bueno pues seguramente tú haces muchos rituales que no le pones ese título pero sí has participado en ellos no es algo mágico no porque yo haga el ritual me va a ir bien porque luego ya ves que te mandan algunas cosas por lo has visto ¿no? en whatsapp y ponen cosas en facebook y no no es solamente el pensamiento mágico no es por ahí es realmente tratar de impactar a mi subconsciente exactamente y lo logras sí claro hoy yo veo que trajiste por aquí una cajita no bueno no sé qué más pero haremos alguno no sé una o dos algún ritual y la invitación para que el público vaya a esta ceremonia de gratitud y abundancia es el solsticio de invierno y es con ¿van a estar las dos? sí ay qué bueno con las dos Ana Marías entonces pueden llamar ahora mismo al 55 5100 8265 estén preparados porque regresaremos con rituales con Ana María Cepeda y Ana María Casasuz para cerrar el año con gratitud y abundancia en la mujer actual nos interesa conocer tu opinión llámanos 5551 663405 y 800 800 1470 i dream of a white christmas just like the ones i used to know where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow the snow and i am dreaming on the white christmas si estás sintonizando en este momento la 1470 soy Janet Arceo esto es la mujer actual llevamos ya son las 1115 empezamos a las 10 de la mañana nuestro programa si no pudiste escucharnos desde las 10 recuerda que queda nuestro podcast en Spotify en iTunes en YouTube nada más pones Janet Arceo y la mujer actual y sale luego luego nuestro programa ahí están todos los anteriores el de hoy ya lo tienes hoy en la tarde y en este momento estamos haciendo el Facebook Live únete a nosotros síguenos como Janet Arceo y la mujer actual y comparte estamos cerrando el año con gratitud y abundancia y es que es la invitación que nos han hecho Ana María Cepeda y Ana María Casasuz a quienes de verdad quiero muchísimo son mujeres encantadoras preparadas siempre tienen algo que ofrecerte desde sus especialidades cada una para ir al fondo de nuestra vida para que se facilite todo rápidamente te digo que Ana María es también homeópata quiero que mucha gente conozca esto para aquellos que piensan que la homeopatía es lentona y que es al todo lo contrario la homeopatía es efectiva no daña ninguna otra parte va directo a donde tiene que ir y uno se siente muy bien los niños los adultos los jóvenes los adultos mayores todos pueden usar homeopatía ¿y sabes por qué? porque va a la parte sabia de nuestro cuerpo claro hay una parte con la que nos cuesta trabajo contactar pero que siempre sabe lo que tenemos y cómo curarnos entonces la homeopatía le recuerda esa o sea como que estimula esa parte de nosotros para sanar por eso es tan efectiva de manera suave preciosa amo la homeopatía yo también también manejas la terapia floral varias ¿no? no nada más Bach tienes todas las otras que también son o usas más Bach la que más me gusta es Bach es Bach me encanta y Reiki que mucha gente dice ¿qué es eso de ser reikista? ahora soy yo más de Reiki por lo de José José que decían que había una persona que en Miami le daba Reiki mucha gente me llamó y me preguntó ¿qué es Reiki? un día vienes y nos explicas le dedicamos el programa a Reiki me encanta para que la gente entienda cómo es el manejo este de energía y es bellísimo también es sutil y suave muy amoroso bueno ¿tú tocas a la gente o no le tocas? a mí me gusta poner las manos suavecito sobre las personas porque hay otras personas que no tocan para nada sí pero bueno yo lo siento que es como un apapachito también yo estoy de acuerdo contigo me gusta bueno el Reiki es otra terapia estupenda y hoy pues como me mandaron una información por ahí que decía que van a tener 6 y 7 de diciembre la ceremonia de gratitud y abundancia y que están todos invitados ya sea para ir el sábado o el domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde bueno pues este pidan informes en el 55 515-51-00-8265 pero algo nos dejarán hoy por supuesto ¿verdad? a ver esta cajita transparente que está aquí a veces es la de los cotonetes yo tengo una con cotonetes bueno pues pongo los cotonetes en una bolsita y uso la cajita es una cajita cuadradita transparente un poco alta mira la cajita puede ser de cartón de lo que tú quieras es una idea de cajita nada más y si recuerdan algunas de las personas que nos hayan seguido el año pasado platicamos que uno de los rituales que podemos hacer para cerrar el año es justamente hacer como bueno el 21 de diciembre baja el ángel de la navidad entonces como que es está muy disponible para que podamos pedirle lo que nosotros queramos vivir ese año entonces lo hacemos normalmente ¿quién necesito yo? ¿cuáles son mis peticiones personales? las familiares las de mi país las de mi planeta y todas las meto aquí entonces ya viene el 21 de diciembre y es tiempo de abrir nuestra cajita y ver que de todas esas cosas que nosotros pusimos ahí se cumplieron y lo haces en papelitos por cada petición es un papelito lo doblas y lo metes en la cajita no una carta así no no una carta así no papelitos separados por cada petición un papelito o sea si yo lo que quiero es pasar el examen fulano pongo el papelito y lo meto ahí si quiero que mis hijos terminen a lo mejor terminan este año que terminen bien lo pongo ahí y entonces mi salud mi trabajo todo lo que es mi economía pensar que que país quiero lo escribo lo pongo si quiero paz para el mundo si quiero que el planeta paz para mí también empezando por ahí pero todas esas van como así y entonces el 21 de diciembre hago como un momento para prender una vela para como darle la bienvenida al ángel de la navidad saco los papelitos los leo y digo esto ya se cumplió lo quemo gracias lo quemo y lo pongo en un cosito que se queme pero digo uy no mi salud todavía está necesitando un poco más lo doblo y lo regreso a la cajita el mismo el mismo perfecto si es que se no se ha cumplido y pongo nuevos entonces son como las tres cosas que hacemos solo quemo los que ya están resueltos los agradezco y ya se hacen cenizas ¿qué hago con esas cenizas Ana María? las puedo enterrar en una paladita y listo perfecto pero es muy emocionante ver cuántas cosas pediste que se te olvidaron y que de repente dices ay caray esto no me había dado cuenta pero ya sucedió si es cierto es que eso se nos ha cumplido se nos olvida se nos olvida agradecer exacto y entonces cuando dices wow gracias Ángel porque esto ya pasó wow y esto también y cuando lo hacemos en familia es una ceremonia que disfrutamos muchísimo porque es como algunos no le digo a nadie y lo quemo pero otros le comparten y digo mira y entonces se hace como una complicidad padre nosotros cada quien abre su cajita y a veces nadie comparte nada pero hay otros que sabes que lo iba a pedir claro y entonces se lo compartes o lo lees embosar entonces lo ideal sería el día 21 en algún momento del día nos reunimos bueno una vela pues casi todos tenemos una en casa y vivimos esta experiencia ojalá que regresen pocos papelitos a la cajita pero si no se cumplió lo regresas sin ningún problema vuelves a pedirlo con todo el amor y los que y los nuevos tengas ahora ya muy claros en tu mente para escribirlos y hay algunos que no se que no se termina nunca porque estás pidiendo paz para el planeta estás pidiendo salud para la madre tierra pues lo vuelves a doblar con toda la conciencia porque eso es lo que pido y lo entrego y lo vuelves a entregar y lo vuelvo a guardar perfecto y nos pasa bueno ahora que tenemos tantos años de hacer la cajita que cada año es como buscas los papelitos que tienes entonces a lo mejor son post-its o a lo mejor son un bloccito de color y entonces vas viendo casi que cada año yo ya opté por ponerles fecha desde cuando los vas poniendo y a veces se tardan tres años cuatro en cumplirse pero se llegan a cumplir y es una alegría que dices este tiene cuatro años conmigo pero hoy lo puedo quemar claro tenemos que recordar que hay que pedir pedir y se os dará pedir y agradecer también y entonces pero si no no sé ni qué pedir es que porque nunca no hacemos el ejercicio exacto y tenemos una lista larga nada más es que empiezas a escribir la primera y te sigues y te empiezan a salir por supuesto ¿verdad? claro que sí y me decías Ana María que el doce de diciembre es que digo me decías Ana María y las volteé a ver las dos pues sí se llaman igual este que el doce de diciembre ajá es un día especial bueno la Virgen de Guadalupe todos lo sabemos pero a ver díganos ¿por qué más? ¿qué es? porque este año cuando sumamos dos mil diecinueve suma doce o sea si sumas los tres números nueve más uno más dos suma doce claro entonces el doce del mes doce del año doce es un doce 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 entonces es una energía muy especial que se forma matemáticamente o numerológicamente numerológicamente y entonces ¿qué nos sugieren hacer ese día doce de diciembre que además es el día de nuestra Virgen de Tepeyac que ya sabemos lo que pasa en el corazón de los mexicanos y de muchos extranjeros que aman a nuestra Virgen Morena ¿no? así ¿qué ritual nos sugieren para ese doce doce doce? mira allí la Virgen de Guadalupe es un canal de luz para México totalmente esto lo sabemos y lo reconocemos ¿no? y podemos decir no soy católico pero soy guadalupano y esto esto creo que es general en México entonces podemos pensar en hacer un ritual en conciencia de la madre prendiendo una velita en el centro por ejemplo en una mesa en una en la sala y prender mi vela imaginando que es ella la que la que me da la luz y se la paso a la persona que está a mi derecha y le digo tú has sido luz en mi vida por esto tú has sido luz por tu calidez y le entregó la vela a su vez ella tiene otra vela apagada la prende de la luz y se la entrega a la de junto a la persona que está junto y le dice tú has sido luz para mi en por tal motivo por tal motivo ¿no? y entonces se hace un círculo muy hermoso a través de de la luz que es la madre de la energía que hay en el mundo en ese momento porque es un portal el 12-12-12 exactamente es un portal a mayor conciencia eso es lo que significa y lo que la idea es aprovechar estos portales muchas veces se nos van pero este en específico es una fecha que todos hasta es azueto o sea tenemos el día para poder disfrutar y podemos hacer esta pequeña ceremonia en familia o con amigas o como cada quien quiera está muy bonito y decirle porque ha sido luz en mi vida y es que de veras tenemos tantos angelitos cercanos ¿verdad? que han estado en un momento especial de mi vida y aprovecho ahora para agradecerle porque cuando yo veía todo oscuro llegó y me dijo una palabra tal vez o nada más me dejó o a lo mejor una palmada en el hombro con eso y eso abrió mi mente me dejó tranquila eso es dar luz al otro o un día que te amaneciste amaneciste sintiéndote fatal te viste en el espejo y te viste horrible que dices que que onda ¿no? si me encuentro alguien y me dice ay que bien te ves el día de hoy wow ya te hizo el día gracias Ana María Cepeda y Ana María Casasuz por estar con nosotros el día de hoy y por invitarnos seis y siete de diciembre lo mejor para este cierre de año y el próximo gracias muchas gracias en la mujer actual te invitamos a crecer juntos consulta a nuestros especialistas 5551 663405 y 800-800-1470 ya llegó diciembre y se respira en el ambiente la alegría de que llega Navidad ya es Navidad ven a cantar tu voz junto a la nuestra suena más un año más felicidad 3 de diciembre hoy es el día de las personas con discapacidad y pues aprovecho para recordarles que ya viene el teletón les aprovecho digo aprovecho para recordarles que todos podemos hacer algo que te gusta hacer pues vamos a hacerlo por el teletón los crits son una realidad los crits son de verdad estos lugares en donde con toda la atención la mejor atención están siendo atendidos muchos niños y jóvenes que tienen algún problema en su aparato locomotor pero también está el grid que maneja todo lo relacionado con el cáncer y bueno es un trabajo verdaderamente hermoso yo les agradezco a todas las personas que se unen al teletón para poder mirar por quien más lo necesita bien por recordar que hoy es el día de las personas con algún tipo de discapacidad y este pues bueno aprovecho para recordar hay por otro lado ya viene la siguiente reunión de los amigos de la nostalgia será este domingo 8 de diciembre salón de eventos de rubí luz aviñón esquina tajín colonia narvarte tres de la tarde ella pues está bueno fíjense van a presentar al violinista jorge espinoza y como siempre el grupo jaime rueda show si ustedes quieren asistir recuerden que es muy económico pagan ustedes nada más una cuota cortita por cada persona que asiste incluye la comida y el espectáculo y ya lo que cada quien quiera comer de botanita y pues ya se lo llevan ustedes si quieren algo más que refresco los refrescos también los ponen mis amigos de la nostalgia pero si quieren llevar alguna bebida espirituosa pues esa ya cada quien la lleva y ahí se comparten de mesa a mesa y se pone muy bien el ambiente los teléfonos para reservar para este domingo 8 de diciembre en el salón de eventos de rubí luz aviñón esquina contajín colonia narvarte tres de la tarde el anfitrión mario sánchez colín recuerden 55 56 32 27 81 55 56 32 27 81 y 55 61 34 54 53 50 que lo pasen muy bien con los amigos de la nostalgia sigo teniendo este libro que son cuatro cuatro libros de mecano que escribió javier adrados con fotografías inéditas cuatro libros de regalo 55 51 66 34 05 cuatro libros de mecano para que se reporten aquí al programa la mujer actual puede ser en facebook chanatar soy la mujer actual en twitter arroba la mujer actual o al 55 51 66 34 05 ya llegó el chef que bueno ya llegó el chef del este también es del instituto gastronómico aspic verdad chef como está buenos días muy bien muchas gracias a usted no lo conocía no teníamos la oportunidad el chef marcos pérez olivares así es usted es instructor ahí en el así es somos chef instructor ay que bonito cuántos años una carrera para chef bueno aquí en la escuela manejamos varias especialidades manejamos chef universal que es a dos años cinco días a la semana una carrera donde los muchachos llevan idiomas aparte de la gastronomía entonces los involucra completamente a la gastronomía muy bien está la otra carrera que es chef internacional tres días por semana muy parecida al otro pero no llevan idiomas igual dos años chef de un año que es un poquito más rápida la carrera pero también muy completa y también tenemos la especialidad de chef pâtissier chocolatier ay que rico bueno pues es para hombres y mujeres no importa así es hay cada vez más y más gente interesada en convertirse en chefs me encanta lo que dice su filipina una filipina dice chef profesión sin fronteras y si es cierto así es yo tengo amigos que van en un barco desde hace años él y ella es un matrimonio y viajan por todo el mundo ellos felices porque tienen trabajo no necesitan casa aquí porque siempre están en el barco llegan aquí saludan a sus papás y se vuelven a subir al barco y siguen viajando conocen todo el mundo gracias a su profesión de chefs que hermosura claro es una profesión que de verdad nos abre la puerta para muchísimos lugares conocer nuevas culturas nuevas tradiciones y por supuesto nueva gastronomía claro usted de donde es chef yo soy aquí de México de la ciudad de México y usted nunca se ha arrepentido de haber escogido esta carrera no para nada de plano de plano y de enseñar es fácil enseñar gastronomía si bueno obviamente lleva sus bemoles pero es una carrera igual fascinante creo que la mayor parte de los chefs que estamos trabajando ya en escuela nos gusta mucho impartir parte de lo que hemos aprendido parte de la experiencia nos gusta enseñarla también y bueno nosotros que tenemos tantas tradiciones chef todo el año y vaya que somos en México este con melones entonces todo el año hay algo que celebrar pero cada celebración tiene su propio platillo o sus platillos este año por ejemplo ya está uno buscando el ponche que yo les comentaba que el domingo fui aquí al mercadito Romero de Terreros oiga pero si es que era miel estaba dulcísimo no es que un buen ponche debe estar en equilibrio que sepan las frutas que se sienta el sabor pero que no sea tan lleno de azúcar así es allí es donde se sabe pues digo preparando cualquier cosa quien lo hace bien y quien tiene a lo mejor las mamás no aprendieron esa carrera pero que bárbaras usted aprendió de su mamá chef gran parte de lo que parte de lo que es claro yo soy originario de la delegación bueno alcaldía Xuchimilco actualmente y bueno tradiciones los moldes claro muchísimo muchísimo que tiene que ver con eso entonces desde pequeño soy involucrado con lo que es la cocina y una faceta importante de hecho mi especialidad es cocina mexicana ay que bueno cayó usted de blandito porque eso es lo que queremos precisamente el día de hoy porque bueno la navidad tiene mucho de lo que nosotros los mexicanos comemos hay casas en donde puros tamalitos ¿verdad? ponche y tamalitos chocolate no falta en la casa que es algo nuestro también completamente en fin los romeritos los romeritos esos son nuestros ¿no? ¿verdad? yo no sé chef ¿qué quiere usted hacer en este programa? yo soy toda suya y el público también muchas gracias bueno pues quiero compartirles un poquito de la cultura vamos a hablar del ponche como bien lo tocó ahorita parte de lo que es la tradición de esta bebida que bueno no es típicamente originaria de México hablando un poquito acerca de lo que es el ponche sus orígenes son directamente relacionados con la India y se llama la palabra originaria era pak que significaba cinco especies ¿no? que se le ponían a esta bebida para aromatizarla fue cambiando el tiempo llegó obviamente al Reino Unido y ahí le pusieron ponche que era una bebida de golpe ponche una bebida que era fuerte por obviamente los condimentos que llegaba a tener pasa a España y en España ya se le considera como ponche sin embargo aquí en nuestro país al llegar a nuestro país siempre hemos sido los mexicanos muy creativos también con la gastronomía entonces ya la utilizamos pero aparte de ello utilizamos nuestros productos nativos y le dimos un sabor especial a esta bebida ¿qué es lo que lleva el ponche original? obviamente es una agüita con canela que no puede faltar la canela aunque no es de origen mexicano pero bueno la canela no puede faltar en el ponche lleva piloncillo que sí es de México claro el piloncillo tradicional lleva jamaica lleva tejocote que también es una fruta típica de nuestro país muy rica en pectina también que le da ese espesor también necesario lleva también tamarindo la fruta que no puede faltar la manzana lo que es la caña la guayaba entonces son una combinación de frutas especies y demás que le da un sabor único a esta bebida y hay personas que le ponen clavito sí le llegan a poner algunas otras especies un poquito más fuertes como lo que es el clavo aunque obviamente debe ser muy controlado el clavo es una de las especies muy fuertes pero le da un toque delicioso un sabor exacto bien controlado como comentaba hace rato cuando se le halla el equilibrio a lo que es la bebida sabe deliciosa claro y ya preparamos pues el ponche es para toda la familia ya después el que quiere pues ya le agrega ahí un poquito de alguna bebida espirituosa si quiere y si no pues yo digo que el ponche con el frito es lo que más se antoja no puede faltar el ponche y huele delicioso se nota en esa casa donde se hizo ponche ¿cuáles son los platillos que usted considera de los más aparte los romeritos los platillos que más se preparan en esta en estas fiestas? bueno aquí ya nuestra cultura ha ido creciendo ha ido ampliándose más también en el campo gastronómico uno de los platos que más se llegan a preparar ahorita es la pierna al vino blanco por ejemplo pierna de cerdo pierna de cerdo al vino blanco aunque los productos no son tan nativos de nuestro país pero los hemos adoptado y obviamente hemos hecho que este plato sea uno de los principales dentro de lo que son estas fechas ¿y nos daría la receta de la pierna? claro ¿de veras? claro que sí a ver me lanzo y compro vamos a comprar aquí pierna de cerdo deshuesada pierna de cerdo deshuesada son de varios kilos pueden llegar a pesar 5 kilos 7, 9 kilos depende obviamente de la cantidad que quieren ocupar aproximadamente nosotros para 10 personas aproximadamente ocupamos como kilo y medio aproximadamente considerando que se les dé una cantidad de 150 gramos aproximadamente por persona aproximadamente unos un kilo y medio más o menos eso es ¿es lo mismo una pierna de cerdo así que una pierna de jamón? no la forma es completamente diferente el jamón ya ha sido trabajado eso es ha sido masajeado en el caso de este platillo no este plato es completamente diferente eso porque luego dicen vamos a hacer pierna no sé qué y llegan con una pierna de jamón y digo no, no no era lo mismo aquí es una pierna de cerdo exacto original el crudo vamos a ver qué se necesita para preparar esta que es con vino blanco me dijo después del corte comercial el chef Pérez Olivares con esto que está de chuparse los dedos dale un nuevo sentido a tu vida sintoniza Janet Arceo y la mujer actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM a ver chef mi querido chef Marcos Pérez Olivares quiero agradecer mucho al Instituto Gastronómico Asti que me permite tener en el programa la mujer actual a chefs de la calidad de Marcos porque de verdad son estupendos y generosamente nos comparten algunas de las deliciosas recetas y ahora como se acerca ya la noche buena el fin de año nos está dando ya nos dio la receta del ponche ya nos dijo qué es lo que debe llevar y sobre todo cuidar el equilibrio que no quede demasiado dulce ni nada y nos está dando la receta de la pierna en vino blanco a ver compramos una pierna de cerdo en crudo y luego así es bueno los ingredientes son los siguientes para la pierna vamos a ocupar también cebolla ajo vamos a ocupar tomillo laurel zanahoria poro y apio eso es simplemente para aromatizar darle un poquito de sabor a la pierna vamos a marinar nuestra pierna en jugo de naranja primero llegamos y la lavamos muy bien se tiene que lavar muy bien claro se tiene que lavar muy bien nosotros en la escuela llamamos amarramos la pierna para dar una forma la técnica se llama bridar la pierna la amarramos bien para darle forma para darle una presentación más estética también al momento de presentarla en el plato y lo que hacemos después de de bridarla la sumergimos en una marinación a base de jugo de naranja vino blanco por supuesto le ponemos mostaza le ponemos un poco de vinagre de manzana le ponemos sal y pimienta pero que tiene que caber la pierna en esto o sea tiene que ser abundante tiene que ser abundante caldoso caldoso para que entre la pierna completa y ahí la vamos a tener ¿cuánto tiempo? lo preferible y lo recomendable sería tenerla por lo menos 12 horas de marina 12 horas hay que darle unas picaditas o algo eso se llama mechar o sea hacerle algunas pequeñas incisiones eso es para que el sabor se concentre más en el producto la clave es el tiempo que dejamos nosotros marinando la pierna si yo la dejo marinar 12 horas el sabor va a ser increíble entonces entre menos tiempo claro el sabor se concentra menos pero ese sería el tiempo aproximado para hacerla es decir la podemos dejar marinar en la noche y al día siguiente podemos ya empezar la preparar perfecto ya que está bien marinada ya que marinó 12 horas vamos a agarrar un sartencito le vamos a poner muy poquito aceite y vamos a dejar que se caliente muy bien ya caliente vamos a sellar vamos a freír ligeramente la carne por todos lados por todos lados para darle simplemente color de presentación eso es la clave que lleva este tipo de platillo ya que lo sellamos vamos a ponerla en una cacerola generalmente utilizamos la pavera que también es parte de esta temporada y le vamos a poner las verduras que les había comentado al principio lo que es el apio el poro la cebolla el ajo el laurel el tomillo vamos a ponerla como camita una cama de esas verduras abajo colocamos encima de la pierna y le vamos a agregar la marinación que también utilizamos se la vamos a poner ahí lo vamos a le vamos a agregar un poco más de vino blanco y en estos casos dicen que no hay que gastar en un vino caro no un vino este sencillito porque es para cocción exacto verdad aquí nosotros recomendamos que para ese tipo de cocción los vinos no tienen que ser caros exacto lo caro no significa que obviamente salga bueno el producto un vino cuando se calienta pierde completamente todas sus propiedades exacto pero deja el saborcito y todo entonces no conviene utilizar un vino bueno aquí claro podemos recomendar algunos de Tetra Pak que son muy muy económicos ideales para para cocinar muy bien una vez que nosotros ya pusimos esta piernita ya le pusimos más vino blanco le pusimos un poquito más de sal y pimienta lo vamos a envolver en papel aluminio y lo vamos a meter al horno aproximadamente una hora y cuarto a ver precaliento el horno sí claro hay que precalentar el horno a 180 grados 180 grados ya que está caliente entonces metemos la pierna a ver este esto del horno tiene su historia mi querido chef porque tiene ahí unas parriguitas yo nunca sé si debo ponerle sobre la parriguita para que no quede tocando el piso del horno o o no o es un error este o saco las dos parriguitas y la pongo directamente en el piso del horno a ver oriéntenos bueno que uno que pregunta eso es cierto los hornos de casa no son iguales a los de cocina industrial exacto o de restaurante la clave de un horno de casa es que hay que recordar que son hornos de piso hornos de gas que empiezan a calentar de abajo hacia arriba eso si yo lo dejo muy abajo cerca de la de la lámina inferior lo que va a hacer es que va a quemar el producto si yo lo dejo en medio que sería el lugar ideal para coser cualquier tipo de producto sería estupendo entonces agarro la esta la la parriguita que casi siempre traen dos quito una y entonces la coloco más arribita en medio en medio sería la y ahí porque si la pongo muy arriba que pasa ya no alcanza a coser el producto sería dejaríamos el tiempo de cocción pero muy muy largo eso es entonces en medio y que quepa bien nuestra pierna sin problema una hora y cuánto una hora y cuarto aproximadamente hora y cuarto con su papel aluminio con papel aluminio una vez pasado este tiempo ya la pierna en ese tiempo ya está bien cocida ya la la cocción ya terminó de realizarse no hay que voltearle ni nada así tal como está exacto lo que tenemos aquí la camita que pusimos de verduras nos va a evitar a que la pierna se pegue es una clave también ahí y aparte de ello este le da muchísimo sabor todas las verduras le van a soltar sabor a esta técnica se le conoce como brasear es decir que hacemos que se cuece en su propio jugo más aparte el líquido que le pusimos perfecto entonces le da un sabor increíble ni hay que estar bañándola ni nada 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 porque está tapadita con su papel aluminio y luego de esa hora y cuarto una vez que está listo ya lo sacamos y obviamente podemos ya cortarlo está listo para servirse obviamente se sirve caliente y se puede acompañar con una guarnición muy sencilla una guarnición que son ejotes a la mantequilla los ejotes que también conocemos o judías que también le llegan a conocer vamos a cortarlos a la mitad y vamos a precocerlos antes vamos a poner un cazo con agua y un poquito de sal a que hierva vamos a agregar nuestros ejotes por lo menos 5 minutos en cocción retiramos y paramos la cocción en agua fría ya que pasó este tiempo ahora sí vamos a agarrar otro sartén con mantequilla coloco mis este ejotes los salteamos le ponemos sal pimienta y la clave es que le vamos a poner un poco de tocino pero el tocino ya lo voy a tener cocido de preferencia el tocino este vamos a cocerlo en un horno en su detalle también puede ser en el horno de microondas incluso así queda muy bien exacto lo que queremos aquí con el tocino es que quede crocante lo agregamos lo despedazamos hacemos polvito lo espolvoreamos sobre el ejote y generalmente lo acompañamos con algunas almendras fileteadas o puede ser almendra entera tostada y queda de veras deliciosa la guarnición que rico ese es el plato fuerte digamos exacto el plato principal hay casas claro si te ponen fotos y videos donde hay el papo y la pierna y el bacalao y los romeritos y todo pero yo digo que si realmente no somos tantos con un platillo una ensalada sería bueno una buena ensalada el ponche y de postre que se le ocurre hay muchas recetas también de recetas navideñas puede ser galletas hay una receta que es básica que es el tronco navideño bueno un poquito más elaborado pero delicioso también el tronco navideño podemos hacer el fruit cake el fruit cake claro que es uno de los panques tradicionales de frutos secos que es delicioso delicioso y envinadito y todo muy sabroso este regresando al plato principal si hago romeritos bueno limpiar con mucho cuidado los romeros quitarle las este por supuesto los tallos estos que son muy gruesos exacto pero a ver porque en algunos lugares los hacen con camarón crudo bueno pero no camarón seco a mi el camarón seco creo que es el ideal de los romeritos usted que opina chef si de hecho este plato que también es obviamente un plato típico de México si se debe hacer con camarón seco verdad el camarón fresco no aporta tanto sabor como el camarón seco exactamente un producto seco siempre intensifica su sabor entonces nosotros cuando hacemos preparamos romeritos lo que hacemos es poner la parte del camarón seco pues le ponemos un poquito de polvo de camarón polvo de camarón claramente le da un sabor increíble y por supuesto no pueden faltar las tortitas de camarón son básicas para este platillo oiga chef y los camaroncitos secos nada más que si hay que ponerlos en agua y después de que se remojaron limpiarlos porque si tienen una cascarita gruesa claro lo ideal sería este primero antes de empezar a preparar ese platillo remojar los camarones en agua caliente por lo menos unos 20 minutos ya ha pasado este tiempo es muy fácil quitarle obviamente toda la carcasa toda la piel que tiene el camarón se le quita fácilmente y queda limpio ya para degustarse que maravilla y comprar el polvo de camarón con polvo de camarón se hacen las tortitas exactamente polvo de camarón muchos este y bueno en el caso de quien sea nosotros igual en la escuela lo hacemos con cabeza de camarón exactamente con la cabeza esas se muelen exacto lo que hacemos nosotros es quitarle los ojitos que es básico y lo ponemos a tostar lo metemos al horno a tostar unos 10 minutos para que la poquita humedad que tenga se le elimine y ahora si lo licuamos para hacer un polvo de camarón que rico y ya hacemos entonces las tortitas exacto las tortitas obviamente aquí para hacer tortitas requiere un poquito de polvo de haba polvo de haba requiere un poquito de huevo levantado que sería en ese caso el típico huevo para capear claras claras levantadas le ponemos las yemas después le ponemos una pizquita de harina le ponemos la mezcla de polvo de haba con polvo de camarón se comina ambas ya está nuestro nuestro sartén con bastante aceite y vamos haciendo tortitas por cucharadas por cucharada y la clave es que después de aventar la cucharada con dos palitas de madera le vamos dando la forma para que queden redonditas exacto si porque eso no se puede hacer afuera tiene que ser cuando ya están en el aceite exacto y luego quitarles muy bien la grasa y pues ya van ahí pero yo digo que debe algunas personas las ponen así sin que estén bañadas en el mole yo digo que las tortitas deben ir bañadas en el mole chef a mi no me gustan así tal como salieron de freírlas no 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 que pasen y los nopalitos ay que rico chef cual es su platillo favorito en esta época de sembrina hay muchísimos platos pero no el que a usted el que a usted le gusta el que me encanta a mi ya es un poquito hablando de cocina ya un poquito más actualizada es el lomo un lomo mechado con frutos secos en una salsa de tejocote a ver chef que tal si hacemos puede venir otra vez si claro por supuesto antes de las fiestas digo hoy estamos en fecha estamos a que a tres no vuelve a venir claro queda más que invitado para regresar y hacemos ese lomo me parece excelente ya está chef gracias por estar aquí el teléfono de ASPIC instituto gastronómico cincuenta y cinco cincuenta y cinco trece cincuenta sesenta y cuatro y triple doble punto ASPIC punto edu punto MX gracias chef hasta la próxima a ustedes gracias hasta mañana